Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor y Ayam, esta es la previa de la etapa número 16 del Giro Italia 2024 me disculparán esta voz que tengo, es gripa entonces vamos primero que todo a ver lo que pasó en la etapa anterior, etapa número 15, las clasificaciones etapa número 15, 222 kilómetros entre Manerva, de Garda y de Vignio una etapa que era la etapa reina, con final en alto en un puerto de primera categoría y tenía otros dos puertos de primera, uno de segunda y uno de tercera el sprint intermedio y la bonificación especial entonces era una etapa que se iba a presentar para una batalla entre escaladores la fuga del día estuvo protagonizada por Nairo Quintana que se metió con un grupo de hombres grandes, pero después se fue reduciendo a un grupo pequeño en los últimos kilómetros Nairo atacó al resto del grupo y se fue por la etapa estaba seguro que iba a ganar la etapa, pero se le atravesó el hombre que todo quiere ganarlo y que todo puede, que se llama Tadej Pogacar, quien lo rebasó y le ganó la etapa entonces el ganador de la etapa fue Tadej Pogacar, de White Team Emirates con 6 horas 11 minutos 43 segundos otra etapa para Tadej Pogacar segundo fue para Nairo Quintana, Movistar Team con 29 segundos tercero, George Schenhauser con 2.32 cuarto, Romain Bardet, Team DSM con 2.47 quinto, Daniel Felipe Martínez, 2.50 que no pudo con Geraint Thomas, que lo igualó en tiempo en la etapa Geraint Thomas fue el quinto el sexto, del Ineo Granadier con 2.50 también séptimo, Einer Rubio, de Movistar Team, 2.58 octavo, Ben O'Connor, del Tecatrón a G2R con el mismo tiempo noveno, Timens Arezman, del Ineo Granadier con 3.05 décimo, Jan Heer, del Sautal Quicksep con 3.29 entonces a la época de Tadej Pogacar tenía en su mente ganarle a Nairo Quintana como lo dijo en declaraciones que cuando niño lo admiraba como ganaba esas etapas y como ganaba las carreras y fue un honor para él pasar a Nairo Quintana el gran campeón, entonces eso lo tenía como algo personal y la clasificación general en los primeros puestos queda casi igual sigue Tadej Pogacar, líder del White Team Emirates con 56 horas 11 minutos 42 segundos le siguió sacando ventaja a todos segundo lugar es para Geraint Thomas de Dinero Granadier a 6.41 tercero, Daniel Felipe Martínez, del Borajas Roja, que no pudo con Geraint Thomas 6.56 cuarto, Ben O'Connor, del Tecatrón a G2R con 7.43 quinto, Antonio Tiberi, del Marín Victorios con 9.26 sexto, Leymans Arezman, del Ineo Granadier con 9.45 séptimo, Romain Bardet, del Team DSM con 11.49 octavo, Filippo Zana, del Team Jaico Alula con 11.11 noveno, Ene Rubio, que entró nuevamente al top 10 del Movistar Team con 12.13 y décimo, Jan Heer, del Sondar Quickstep con 13.11 en la posición 19 ahora está Esteban Chávez, que perdió 4 posiciones del Location Easy Post con 28 minutos y 2 segundos entonces la etapa reina era la etapa más clara para que Daniel Martínez sacara tiempo a Geraint Thomas y se hiciera con el segundo lugar de la general entonces parece que es intocable y ahí está entonces parece, habiendo pasado la etapa reina parece que los resultados fueran a quedar así pero pues faltan algunas etapas todavía la etapa número 16 es una etapa también de alta montaña de 203 kilómetros entre Livigno y Santa Cristina en Gordon, Montepana, tiene un inicio en ascenso aunque no es categorizado, tiene dos ascensos pero no son categorizados, luego un gran descenso y luego si se afronta un puerto fuera de serie categoría especial Stelbo, 19.6 kilómetros, 7.4% de inclinación allí podría saltar un grupo de fugados, un grupo de escaladores principalmente que tratarían de irse por etapa luego tiene un gran descenso, un gran plano luego en el kilómetro 158 se afronta Bolzano, el sprint intermedio primero de ellos luego en el ascenso se encuentra la modificación especial Alto Silar luego se encuentra un puerto de primera categoría PINE, PINE 10 ATEL una inclinación de 4.8% luego descenso y finalmente un puerto de segunda categoría 6.6 kilómetros, 6.2% de inclinación es de segunda categoría pero tiene bastante inclinación y tiene algo de longitud es decir que el grupo que quiera hacerse con etapa debería atacar desde este puerto de primera categoría y luego si rematar en el puerto de segunda esperamos que los colombianos estén por allí en el rubio pendiente ahí para seguir ascendiendo en la clasificación general Daniel Martínez no puede hacer mucho porque está vigilante Geraint Thomas a la época de Char no se le puede hacer mucho tiene demasiado tiempo de diferencia así que simplemente dejarlo que haga sus cosas entonces la pregunta es Nairo Quintana volvería a intentarlo podría irse en otra fuga posiblemente sí entonces tiene buenas sensaciones para ir por la etapa en una fuga es la única forma que podría hacerse con etapa en una fuga porque siempre estará vigilado ahí y trata de disputarla con el grupo de los favoritos no va a ser posible entonces esperemos que Nairo Quintana se meta otra vez en la fuga esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!